Exclusivo Pirata Juales Hola, hola, mequetrefe Les llame el colo Y estoy acá para contarles las aventuras que viví junto a mi barra de amigos Hoy les voy a relatar una historia que recordé hace unos días Todo comenzó una mañana cuando nos juntamos en la casa del Tino Che, ¿dónde quinotos está el Tino? Ya debería estar acá, ¿no les parece? Sí, ¿a qué melonazo se le puede ocurrir juntarse un domingo a la mañana? Todavía no llegó Tinito, chicos No, don Carlos, ¿usted no sabe dónde está? No, me pidió prestado el mear y salió temprano Uy, encima se fue con el mear y ese auto es más peligroso No creas, la huchita, tiene frenos a veces ¿En serio? Sí, a veces frena, a veces no ¡Ja, ja, ja! Los caché Oigan, chicuelos, ¿no quieren tomar algo mientras esperan? Puede ser, ¿qué hay, don Carlos? Tengo jugo de mango y creo que en el horno me quedan dos manzanas asadas ¿Les traigo? No, deje, Carlos, mejor tráiganos agua Agua, en estos días hay que tener cuidado porque está toda contaminada Yo por eso tomo mis precauciones ¿Y qué hace? Primero la hierbo bien ¿Y después? Después me tomo una bebida cola Bueno, ahora les alcanzo el agua y me tomo las de Villadiego, como dicen ustedes ahora Para que puedan ver sus cosas Gracias, ¿cómo estás? Buenas, buenas, buenas ¿Cómo dice que le va la gente? Al fin llegaste, volumen ¿Se puede saber por qué tardaste tanto? Es que atropellé una botella de leche con el auto y se me pinchó la goma ¿Qué, no la viste? No, el pibe la llevaba escondida debajo del abrigo ¿Cómo? Nada, dejemos de hablar de cosas intrascendentes que tengo que darles una noticia ¿Y ahora qué te traes entre manos, Tino? ¿Les gustaría tener un programa de radio? Sí, sería espectacular Bueno, conseguí un espacio en un FM que parece bastante piola ¿Y en qué dial está? 33.1 El dueño me dijo que algunas radios llegan hasta esa frecuencia Magnífico, siempre quise estar en el medio Pará, Chauchón, todavía no vimos el estudio y ya estás eligiendo el lugar No se peleen, soquetes Presten atención que tenemos que arreglar unas cuantas cosas Hay que definir de qué se va a tratar el programa Chinito, ya volviste, ¿dónde estabas? Papá, conseguí un espacio en una radio Ah, la radio Cuando nosotros éramos pibes nos pasábamos todo el día escuchándola Nos divertíamos así No había esos entretenimientos modernos de ahora como las damas chinas o las generalas Uuuuh Che, ¿y cuándo empiezan? Mañana, así que ya tenemos que ponernos a preparar el programa ¿Empezamos, gente? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Métanle, métanle! ¡Exclusivo! Estuvimos el resto del día y toda la noche preparando el contenido del programa Queríamos que fuese algo distinto, luego que resultó original para el medio Cada uno expuso su idea y luego de mucho discutir obtuvimos más o menos lo que queríamos Bueno, entonces quedamos así Digo la temperatura y vamos a un tema ¿Les parece bien? No sé Yo por algún lado leí que al oyente no hay que cargarlo de información ¿Por qué no mandás el tema primero? Tenés razón, Laucha A ver, Colo Para el segundo bloque, ¿qué tenemos? Dar la humedad Sí No vamos a regalar nada Pará, Beto Que el espacio ya nos sale 300 dólares Me parece amigo Este tipo nos acostó con la plata Sí, creo que sí ¿Cuánta potencia te dijo que tenía? Mirá Dijo que si hablábamos fuerte capaz que nos escuchaban en la otra cuadra Che, oigan, oigan, ponen la chachara y miren la hora Son las dos de la mañana Uy, es tardísimo En media hora empieza el programa Uy, sí, qué zapallones Vamos yendo Un rato después, los cuatro estábamos en la radio Chochamu, acá no está ni el loro ¿Estás seguro de que estamos bien? Sí, sí, estuve ayer a la mañana A ver, dejáme ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Ahí! 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 Disculpá, flaco No te abría porque estaba polillando Yo soy Chacho, el operador Mucho gusto ¿Qué tal? ¿Cómo te va el Chacho? ¿Pero cómo? ¿Acá no hay programas a esta hora? No, pibe A decir verdad, ustedes son los primeros que llegan en el día Después viene un cura como eso de las cuatro Pero se va a las cuatro y cuarto Tome, las cortinas están en estos casetes Bueno, ¿trajeron la casetera? ¿Cómo? ¿Casetera? Sí, pibe, ¿no te dijo el dueño? No, la verdad que no Pero no importa, lo hacemos así, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, vayamos pasando entonces Sí, vos, ¿cuál es? ¿Qué? ¿Y los...? Señor, ¿y los micrófonos? Ah, me olvidaba Tomá, cuidámelo que es el único que tengo, ¿eh? Es un micrófono corbatero Oh, qué macana, yo no traje corbata Muchachos, esperen que ya vengo Voy a buscar una casa y vuelvo Un rato después, el tino llegó con la corbata Bueno, pibe Estás en el aire ¿Hablo ahora? Sí, dale Bueno, eh... La temperatura es... El programa del educado, saludá Ah, sí, hola Eh, me llamo El Colo Y este programa es... Che, no le pusimos nombre, Chau Chón Bueno, no importa, seguí, seguí Bueno, la temperatura es de 10 grados Y ahora vamos a escuchar un tema ¿Cómo? Ah, cierto, don Ay, casetera Bueno, imagínenselo, ya volvemos La audición no podía haber salido peor No solo teníamos música Sino que a la mitad del programa La consola le dio una patada al operador Y el pobre tipo quedó seco sobre las perillas Se lo llevaron en ambulancia De vuelta a casa buscamos el consuelo de Carlos Bueno, no se preocupen, chicos El mundo del espectáculo da revancha ¿En serio, don Carlos? Sí, la pasan este lunes a las 22 por el 13 ¡Oh, y los caché de nuevo! Basta, papá El horno no está para bollos Miren, chicos, la radio es así Les cuento algo Una vez yo tenía unas ideas para un programa Entonces lo llamé a Marico y le dije Que si no me da buena paz No, 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 basta con la historia Ya no queremos escuchar más ¿Qué pasa acá? ¿Se dejan de gritar que estoy hablando por teléfono? Sí, disculpame Anotame el 6 en la primera de Palermo Chau Bueno, a ver, ¿qué problema tienen ahora? Nada, doña Marta Fracasamos con nuestro programa ¿Y por qué? Nos salió todo mal Y encima hay una radio que interfiere en nuestra frecuencia ¿En serio? Sí ¿Y saben dónde queda? Sí, está a tres cuadras de la nuestra Bueno, ayúdeme a cargar unas cositas en el Torino Vamos para allá, ¿eh? Exclusivo pirata De esa manera terminamos abruptamente nuestra carrera en los medios Y con uno de los sueños más anhelados por la barra Bueno, no importa, hasta aquí llegamos hoy En cualquier momento nos volvemos a encontrar Y ahí conocerán más aventura de... La barra del colo Aquí, en Cuales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!